10 de la noche y es la hora de opinar, hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos, primero analizaremos cómo se vislumbra la elección del Estado de México que tendrá lugar este año, después discutiremos las últimas declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto que recientemente descalificó a quienes consideran que México atraviesa por un periodo de crisis y finalmente nos pondremos al corriente con los últimos eventos que han sumergido a Venezuela en una profunda crisis política, que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches a Javier Tello, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín y permítanme felicitar a Héctor Aguilar Camín públicamente, medalla y azartes, Héctor es un orgullo trabajar contigo, aprender de ti, que seas nuestro colaborador, amigo y mentor. Todo eso. Así es. No, yo sí lo digo, hay que celebrarlo, ¿no? Felicidades muy, muy, muy merecidas. Eso sí es muy, muy merecidas. No, no, de verdad muchas felicidades. Premio y felicitaciones merecidas. Así es, felicidades. Bueno, y obviamente además de los nietos. Ah, bueno, eso es lo mayor, ¿no? Ese es puro beneficio, nada de costo, ¿no? Bueno, no, felicidades Héctor Aguilar Camín, de verdad estamos muy, muy orgullosos por él. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con un tema que se está poniendo muy caliente, que es la elección en el Estado de México. No voy a dar ninguna introducción más, simplemente decir que hoy nuestro colaborador, Jorge Castañeda, la califica como un asco. Y para desarrollar el argumento de por qué es un asco... Es una tesis teórica. Es una tesis que le pasa a Jorge Castañeda. Exactamente. A ver, un asco. No, es un concepto. Un tipo de régimen. Un régimen de lasco. Askerocracia. La askerocracia del Estado de México. Pues vea, lo raro de esto, Leo, yo creo, es que todas las reglas, todo este enorme andamiaje de reglas que hemos ido inventando desde el 96 y luego el 2007 y luego el 2013 de reformas electorales, de reglas, para disque evitar las elecciones de Estado, disque evitar un cochinero para la equidad, la equidad, que la cancha esté pareja, que todos compitan en condiciones de igualdad, de recursos, de acceso a tiempo aire, de todo lo que tú quieras. Bueno, obviamente esas reglas en esta elección del Estado de México hasta el día de ayer, cuando empezaron las campañas, las campañas legales, pero llevaban dos meses en campaña, si no es que más, pues todas esas reglas no han servido de nada, porque las fotos que hemos visto en estas últimas semanas son increíbles. O sea, no hay día que no vaya un secretario de Estado o una secretaria de Estado con el gobernador y hasta la esposa del presidente, todos ahí regalando porquería y media, o sea, no hay nada que no regalen. Juguetes, pensiones, jubilaciones, escrituras, sillas de rueda. Pues el dinero del contribuyente, esto es importante. Bueno, todo es del contribuyente, aquí no hay más. No están regalando de su lana, de su lana. No, 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 es que su lana no existe. Bueno, existe la que se clavaron, esa sí existe, pero la lana, cuando Rosario Robles llega y empieza a entregar cosas, pues está entregando cosas con el dinero nuestro. Eruviel, ni se diga, hasta Midia fue a regalar escrituras o no sé qué. Bueno, es decir, hay un tema aquí de, primero, no sirven las reglas si las reglas eran para eso. Sí. Segundo... Pero cuestan. Por cierto, las reglas. Bueno, cuestan una fortuna. Porque dice que regularlas tiene un costo para el contribuyente. Aplicar las reglas que no se aplican y que no cumplen con su propósito. Y eso es lo que yo creo que sí va, está llevando en el Estado de México algo, pues que no habíamos visto en mucho tiempo. Ahora, se entiende. O sea, para Peña Nieto es un asunto debido a muerte. Si el PRI gana el Estado de México, no tiene garantizada la elección presidencial, pero si pierde el Estado de México, tiene garantizada la derrota. Ahí simplemente no dan los números. Pero esto es algo increíble. Ahora bien, lo único adicional que argumento en el artículo es que la oposición, toda ella, es cómplice. Porque podrían haber puesto un alto. A ver, desde tonterías. Una cosa... Peña quiere sacar a como dé lugar, por razones que a mí me escapan por completo, pero no importa. A esta mujer en el INE. En el INEGI, perdón. En el INEGI, sí, sí. Paloma Merodio. Eso. Roberto Gil es más o menos su jefe de campaña. De esta mujer. A ver, ¿cuál es la dificultad para Gil de decirle a Peña hace dos semanas? A ver, presidente. ¿Sigues con esto en el Estado de México? Esta vieja no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué tiene que ver el INEGI con las sillas de ruedas? No sé, no me importa qué tenga que ver. O tu próximo, o que le diga, no sé, la del PAN esta Gaby Cuevas, al presidente. A ver, o a Videgaray. Tu próximo paquete de embajadores no pasa. Por mí, no pasa hasta que le paren el PRD tampoco, ni Morena. Bueno, pues así. No, es imposible. Es una verdadera desgracia. No solo que las reglas no funcionen, sino que parezcan estar hechas como para que funcionen en negativo. Es decir, hacen todo lo que está prohibido y se inventan otras cosas en cada elección. Simulación. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el Estado de México será porque nos queda un poco más cerca, será porque seguramente es mucho más escandaloso, porque todos los contendientes tienen balas o despensas para disparar. Pero es lo que pasa en todas las elecciones, ¿eh? Es lo que pasa en todas las elecciones. Va el gobierno federal, se mete a favor del candidato del PRI con los programas sociales, violan sistemáticamente todas las reglas que impiden o que prohíben hacer esas cosas. Aquí lo que pasa es que están llegando a un extremo de impudor que hace mucho más escandaloso el asunto. Porque siempre las cosas pueden ser peores y siempre puedes escandalizarte de más de algo que sucede todos los días, dependiendo del tamaño de lo que veamos. Y esto que está empezando apenas en el Estado de México es una película que yo no sé qué es lo que nos depara. Y la otra cosa que me gustaría saber es cuál es el impacto real de todas estas cosas sobre los votantes y sobre la ciudadanía. Porque me da la impresión de que al final, al final, al final del camino, tampoco tienen el efecto que están buscando. Votan como se... Por lo menos no proporcional al tamaño del esfuerzo que hacen. Votan como se les pega la gana, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, al final reciben la despensa, el saquito de cemento, la escritura. No sirve de nada el tinaco. El tinaco es una belleza. Los rotoplastos. Los rotoplastos. ¿Crees que funciona esto? ¿O están haciendo el oso realmente de gratis? Yo creo que al contrario, es contraproducente para el PRI rumbo a 2018. Es decir, la tesis de que tienen que ganar en el Estado de México, así la acepto. Pero que tienen que ganar a como dé lugar, creo que es un gravísimo error. Es decir, ganar a como dé lugar haciendo estas cosas. Porque se volverá muy público. Será a nivel de chisme, nadie podrá comprobar nada. Pero durante los próximos meses, tendremos todos los días un partido u otro diciendo, está haciendo esto el PRI, está haciendo esto el gobierno. Entonces, va a ser una exhibición de cómo no hay que hacer una elección. Y vamos a suponer que ganan, incluso que ganan el Estado de México. Yo creo que el costo de ganar haciendo esas cosas, o que la gente piensa que ganaron solo porque hicieron esas cosas, va a ser un costo altísimo a como a 2018. Claro, porque va a haber conflicto postelectoral. Sí. O sea, ya están tanto el PAN como Morena preparando, digamos, su arsenal de armas legales. El PAN va a aguantar. El PAN no, ya. Pero para mí el problema es... Pero bueno, pero Morena, imagínate, ¿no? Pero es la imagen del PRI. ¿Cómo vas a vender la idea de un verdaderamente nuevo PRI? Ah, no. ¿Me entiendes? O sea, cómo vas a... Pero eso ya está muerto. Bueno, bueno. ¿Cómo están las encuestas? ¿Tú traías una encuesta? Pues hay una en el financiero de Alejandro Moreno, ya pone a Del Mazo tres o cuatro puntos arriba y las otras dos empatadas, pero Josefina Flat, Morena subió cuatro puntos y Del Mazo también subió cuatro puntos. Bueno, la pregunta es, ¿en dónde va a poner el grito de fraude Morena? No, bueno, si pierde, ¿no? Bueno, si pierda, por lo que pierda. No, nada más, imagínate que ya ganando también. No, no, bueno. También estará fraude, ya sería un poco raro. Trump lo hizo, ¿eh? El presidente. Pero perdón, a mí no me queda claro que Morena va a poner el grito de fraude si pierde. No, ¿cómo no? No el grito. Ensayando, ensayando en 2018. No, no, al contrario, al contrario. ¿Qué le importa en 2018? Ganar en 2018. ¿Qué le conviene en el Estado de México? Obviamente, ganar, ¿no? Pero si pierde, yo no creo que le convenga hacer un escándalo que lo haga el PAN si gana el PRI. Pero yo no creo que le convendría hacer un enorme... Se quejará como siempre, se queja. Bueno, depende, depende. Depende de las cifras finales, ¿no? Bueno, si gana por poquitos, etcétera, pero... A ver, los expertos filantrópicos que se dedican a repartir despensas y a convencer al electorado con tinacos dicen que en el Estado de México he hecho una consulta con dos o tres. Que en el Estado de México la fuerza territorial del PRI sí puede agregar entre tres y cinco puntos de votación efectiva el día de elección por llevar a la gente a votar, por inducir ahí mismo, qué sé yo, por llevarlos acarreados... La operación. Por lo que llaman la operación. Sí puede darte tres o cinco puntos. De manera que una operación empatada del PRI ahí quiere decir que es una operación perdida por entre tres y cinco puntos. Pero a ver, yo creo que... A ver, lo que es muy claro es que el PRI y el gobierno de Peña Nieto y el de Herubiel Ávila están haciendo todo lo que se tiene que hacer para ganar el Estado de México. Lo primero que hicieron, y con éxito, fue impedir la alianza PAN-PRD y fragmentar el voto porque también metieron por ahí a un candidato independiente que le roba dos puntos. Dos, tres puntos. No sé a quién, pero se los roba, ¿no? Este Isidro Pastor. Eso yo siempre. Segundo, están repartiendo hasta hoy, porque hoy ya empieza la veda, entonces hasta el día de hoy, antes repartieron todo, ¿no? Van a venir los spots, desde luego, ¿no? La feria de spots, etcétera. Y luego quizás la famosa movilización territorial. Que yo cada vez pienso que es más un mito que una realidad. O sea, yo sí creo, yo sí creo que esta cosa de la movilización territorial, cuando les funciona, es por la movilización territorial. Cuando pierden es, pues es que falló la movilización territorial. Entonces, pues no hay manera de saber si es o no es, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo lo que sí creo es que el PRI está comenzando una elección muy abajo. Por más que las encuestas lo pongan quizá como un poquito para arriba. Pero lo cierto es que el PRI perdería el Estado de México. ¿Puede ganarlo por qué? Porque la oposición va dividida. Ese es el punto fundamental. Ese fue el primer, digamos, el primer éxito del PRI. Fue que no hubiera alianza PAN-PRD. Ahí la pierden. Ahí la pierden. Era imbatible. Sí. Prácticamente con quien fuera. Sí. El tema de las encuestas es muy cierto porque yo no vi en la de Alejandro Moreno hoy, pero vi hace dos o tres días donde el porcentaje de rechazo sigue estando como en 30%. O sea, gente que no contesta. No que sí contesta y luego dice no sé, sino primero que te cierran la puerta, te dan el portazo y no te reciben. Punto. Y de los que sí te reciben, sigue habiendo 20 puntos más o menos, 20% que dicen que no saben. Eso normalmente esconde un voto. En contra. Morena, en contra, etcétera. Sobre todo si están regalando el tinaco, bueno, pues agarras el tinaco y no lo recibes al encuestador. Mejor recibir al que te entregue el tinaco que al idiota de las encuestas. No tiene mucha ciencia. Y hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Ese es un tema, yo no sé si estoy de acuerdo contigo, con lo que no, las encuestas ahorita. Sí. El tema, y también hay que ver que lo que le ha sucedido al PRI el año pasado, pero muchas veces desde el año 2000, es que toda la enorme cantidad de dinero que le están pasando del gobierno o de distintos sectores al PRI en el Estado de México para la operación de tierra, o sea, toda la lana ilegal, el problema con los del PRI es que se clavan la mitad. O más. O más. No llega la lana a sus destinatarios legítimos. Y nos fallaron, licenciado. Sí, nos fallaron. Nos fallaron, no salieron la movilización. O sea, pues la lana es para eso, no es para que se la claven. Así es. Igual se la chingan. Pues sí, y la otra cosa, la movilización, y es un viejo debate, insisto, recibe, la gente puede recibir todo tipo de bienes y servicios de todos los partidos y se puede meter y votar como se le pega la gana. Y el día de la movilización territorial también, Héctor. O sea, los pueden llevar el PRI, pero si tú te metes y tienes la seguridad de que el voto es secreto, los puedes votar como se te pega la gana, hombre. Pero hay dos antídotos que sí, ya los han ido ensayando. El primero es que te tienes que entregar la credencial de elector a cambio del tinaco. Y ellos se quedan... Bueno, porque... Pero entonces es el nivel, el voto. A ver, yo tengo la de Javier, entonces yo voy con la credencial de Javier y yo me presento y voto por Javier. Entonces van a decir, no, pero usted no es Javier Tello. Bueno, a ver, primero hay más güeritos, la chingan. No, eso no. Más joven él y lo que quieran. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Si tú tienes el control de la casilla. El control... Pero es que ya no hay control de la casilla. En el estado de NKTP. Jorge, ya no hay control de las casillas. En NKTP. Tienes control, vas a ganar de todos modos. Por favor. Y segundo, la famosa foto del celular. A ver, tómale la foto a la boleta para ver que sí votaste bien. Eso todavía me lo creo más. Lo primero... ¿Por qué la están pidiendo? Para inhibir el voto. Ahí sí van en municipios que saben que pueden votar en contra del PRI y ahí sí se quedan con la credencial y esa gente no vota. Pero en fin. Javier, pero lo que tú estás diciendo es que el flagda de la antigüita sigue ocurriendo. En el margen de 2, 3, 4% son muy buenos. Pues es un chorro. Ahora, Javier, es un chorro. No te imaginas una protesta postelectoral multipartidista. Es decir, que gana el PRI por eso, gana por 3 puntos o 2 puntos. Una cosa muy apretada, vamos a decir. Y entonces gritan fraude todos los adversarios juntos. Es decir, fraude del PRD, fraude del PAN y fraude de Morena. Y ahí tienes un conflicto postelectoral muy complicado. Mi postura sobre el Estado me iba cambiando de manera radical el último año. Primero pensé que no era importante porque iba a ganar el PRI, que no podía ganar en 2018, y no podía ganar Morena, que iba probablemente a ganar en 2018. Después me di cuenta que era importante para el PAN en general y para Naya sobre todo. Ahora me doy cuenta que por estos temas es importante para 2018 en general porque yo creo que lo que va a ocurrir es que se va a exhibir una manera de hacer política que creo que Morena puede usar para decir esta es una manera en que hacen los partidos de siempre y los políticos de siempre política. No es solamente el PRI. En este caso es el PRI porque es el Estado de México. Pero entonces yo creo que en buena bien en el discurso de Morena creo que no le conviene hacer un escándalo postelectoral si pierde. Nada más le conviene exhibir de manera sistemática que perdió porque hacen política de esta manera todos. Y yo creo que si ganan, qué bueno. Ahora, si ganan, entonces creo que ya estamos hablando de algo que nada más no estamos entendiendo. He escuchado el argumento, por cierto, que no quiere López Obrador que ganara en el Estado de México porque una vez que ganan tú te haces dueño del gobierno y tienes que empezar a gobernar. Y Delfina va a tener que empezar a gobernar y cualquier error que cometan, etcétera, puede ir en contra del 18. He escuchado ese argumento, me parece. Que me den 220 mil millones de pesos de presupuesto para cometer errores. Y está lo suficientemente cerca. Venga, venga. Y suficientemente cerca a 2018 para que puedas decir que el error lo tuvo 70 y cuantos años. Y si gana el FAN por un porcentaje pequeño, ¿no ves una protesta postelectoral del PRI y del PRD? Si no quiere hacer el PRI. Yo como morena no me... Y si ganara Morena no verían una protesta postelectoral. ¿Va a haber o no va a haber protesta postelectoral? Bueno, hay por default. Ya que no entendemos nada realmente de lo que está pasando. ¿Por qué nos llevas una apuesta? Eso puede ser, eso puede ser. Realmente es muy complicado porque todo sucede ahí en los intersticios y en los pesoductos. Es muy complicado realmente saber qué es lo que está pasando en el Estado de México ahorita. O sí. Aparte de esas cuestiones generales de que le están dando las reglas electorales como a la piñata. Déjenme la última pregunta para terminar este segmento. ¿Ustedes creen que puede ganar el PRI en el Estado de México? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? De panzazo, pero sí. Mira, con un escandalazo. Me cuesta trabajo pensar que arranquen empatados y que gane el PRI. Me cuesta trabajo. Bajo el supuesto de que va a ser entre dos, si se mantienen los tres, que en una de esas en el Estado de México eso puede suceder. Yo creo que puede ganar también el PAN y creo que puede ganar Morena. Por el track que trae López Obrador. Pero si le metieras una lana ahorita, ¿a quién le meterías? ¿A quién le meterías? Silencio, silencio. Yo al PRI por un par de puntos. ¿Sí? Sí. Todavía. A lo mejor te la agarro. Digo, no sonó como albú. La apuesta. Te agarro la apuesta. Yo me ando desagarrando. Por eso nos sentamos con una cierta distancia. Para un doble o nada. Igual y un doble o nada. De la que te debo. Ándale, bueno. ¿No? Ándale. ¿Eh? ¿Cómo queda la apuesta entonces? Espérame. No, no, no. Ahorita la vemos. Y luego la anunciamos. El público, el público. Bueno, ¿qué ganas el PRI? ¿Tú? Yo creo que no ganas el PRI. Ah, nada más quieres sí o no. Sí, pues sí. Órale, va. Sí. Doble o nada. ¿Eh? Doble o nada. Listo. Ahí está. Es el mejor análisis que hay. Vámonos. No voy a perder nada. Igual no me ha pagado. No, no me ha pagado. Es un chorro de lana. Es un chorro de lana. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a analizar si hay crisis o no en México. No, no me ha pagado.